Cuando sea suficiente ser peruano para nacer fuerte. Cuando cada peruano pueda decidir qué hacer con su vida. Puede implementar sus planes y ofrecerlos a los demás. Cuando la luz y el agua sean para cada peruano y ninguno se duerma al momento de aprender. Cuando las familias estén fuertes y la vida en el Perú sea digna hasta el final. En ese momento dejaremos de ser necesarios. El trabajo ya empezó. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.